¿Qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo están? Un saludo de parte de Memo. El día de hoy vamos a analizar esta belleza que la verdad está viendo algo de juego. Es el increíblemente poderoso Arceus con Delfox. Es fuego y planta a la vez. ¿Qué es lo que va a hacer este mazo? Bien sencillo. Vamos a jugar alrededor de Arceus. Arceus te pide Pokémon B, ¿ok? Que lo que hace él es cargar a Pokémon B. Lo que hacemos normalmente es utilizar Arceus para cargar a Delfox u otro Arceus. Posteriormente a eso, que hayamos cargado energías planta o energías fuego. Las energías de fuego las podemos mover con Armarou. ¿Qué es lo que hace este Pokémon? Puedes mover energías de fuego, ¿no? De tus Pokémones de la banca a tus Pokémones, a tu Pokémon activo. Entonces es una evolución muy buena que te va a permitir mover energías a tu conveniencia. Mientras, siempre y cuando sea energías de fuego, se juega con Vivarell para robar y el soporte Totskrull. Totskrull no pega mal, pega 80, pero no lo quieres por su ataque, sino lo quieres para castigar al oponente. ¿Cómo funciona este castigo? Muy sencillo. El oponente no puede agregar cartas de su pila de descarte a su mano. ¿Y esto en qué nos beneficia? Pues que el oponente no puede hacer cartas como recuperaciones de energía, ¿no? Por ejemplo. Eso ya trunca muchos mazos. Aparte, hay muchas cartas que recuperan cartas de la pila de descarte, así que está bastante bien tenerlo ahí. Vamos a jugar Charizard Radiante como atacante y finisher. Mil de 151 porque le viene bien cualquier energía y puede usar hackeo Genoma. Vamos a jugar Iron Leaf para castigar a Charizard con las energías planta. Dos energías planta se van a jugar. Las tienes en la banca, entra Iron Leaf y lo pones con el Pokémon activo y no quedas un Charizard. Bastante fácil. O un Pinshii Rotten Moon. Está bastante bien, es sorpresivo y no siempre se lo va a esperar la gente. Se juega con cuatro Yonos para castigar la mano al oponente. Cuatro Investigador de Profesor. Como solo juegas un Vivarell, entonces vas a jugar dos Boss Order nada más. Cuatro Nesbolt, cuatro Ultra Balls, Countercatcher a una copia para cuando vayas perdiendo puedas castigarle algo al oponente. Super Rod. Esta carta prácticamente está hecha para ciclar cosas que el oponente, que comenzaste mal, pues lo ciclas, lo vuelves a meter al deck. Tu Vivarell, tu Totscruel, a lo mejor un Arceus que necesites algo que te haga falta o las mismas energías, men. Ciclar las mismas energías. Luego tenemos los Pocochos. Los Pocochos que ya saben que son esa carta que reemplaza el Passe Vip. Se suele utilizar para Char, Cadet, para Vido, para Totscruel. Prácticamente serían las opciones. Vamos a utilizar también el Prime Counter. El Prime Catcher, perdón. Para cambiar a los oponentes, ¿no? Por eso solo llevamos dos órdenes. El jefe también se reemplaza. El mazo no le hace falta daño porque opciones realmente tiene. Es muy agresivo y contrarresta. Contrarresta muchísimos de los mazos del meta, ¿no? Contrarresta muchos de los mazos del meta. Entonces, está bastante bien. Ahora, Switch para cambiar. Está bastante bien. Ocupas Carrito porque puedas Arceus prácticamente y Vivarel. Así que con Switch está bastante bien. Choice Belt para aumentar el daño un poquito porque no le hace falta siempre. Pero si vas perdiendo se lo pones a Charizard y noqueas un Giratina, algo, ¿no? Que tengas ahí. Magma Basin para cargar las energías de la pila de Descartes. Y las puedes mover con Armaro. También vamos a jugar siete energías de fuego. Las dobles energías turbos para Arceus. Gato Pelón o en cierto caso el bendito Charizard Radiante. Se puede utilizar en Totskull pero casi no lo vas a hacer. Y dos energías planta. Porque dos energías planta para atacar con Iron Leaves, ¿no? Prácticamente es eso. El mazo funciona bien. El mazo está fuerte. Se está viendo mucho. Lo que hace Delfox para pegar a dos Pokémones, uno de la banca y uno activo, castiga mucho. A mucha gente los agarra por sorpresa. Y eso te da como consecuencia, pues, que tengas la opción de, pues, rushear al oponente. Porque tú bajas Arceus en turno uno, le pones energía. No le pones la doble incolora. Puedes pegar, cargar a Delfox el siguiente turno. Noquear al oponente, ¿no? Puedes noquear al oponente. Dejarle dos Charmander, Charmander y Pijot. O sea, si el oponente no tiene Manafi, le puedes partir la cara, man. Arceus muchas veces lo utiliza nada más para cargar el primer ataque. Para pegar pronto para su habilidad Astro Arbor. La cual está bastante fuerte y ya no va a poder ser denegada. Porque, pues, ya se va la... La Pactu de Pig, ¿no? Y bueno. Como pueden ver, los mazos de Arceus, pues, no suelen llevar tanto soporte de robo. Si ustedes quieren quitar Jonos y meter Boss Order, también está estupendo. Pueden meter también, este... Como llevamos Choice Belt, pueden llevar una TM Evolución y meter, este... El Arben, también puede ser. Este... Muchos mazos de Arceus llevan el cinturón, ¿no? Para tener un poquito más de daño. Pero es que aquí no llegas a los números, man. No llegas a los números para que el cinturón sea viable. Tendrías que llevar Pokémon que peguen 2.80 como Arceus. Para noquear a un Charizard. Si no, mejor meter el Iron Leaps. O sea, es mejor adaptarse a la situación y tener el Pokémon en el deck. En el... Para... Que vayas a necesitar. Que meter cosas que le aumenten el daño y no tener lo que necesites, ¿no? Si se dan cuenta, no lleva vasijas. El mazo no lleva vasijas terrestres. Pero está bastante bien. Está... Está razonable. Está bastante bien. Entonces, gente. Espero les haya gustado muchísimo. Es un mazo que a mí me gusta mucho. Tal vez lo juegue porque tengo... Tengo todo. Nada más nos falta el Iron Leaps. Pero van a ver mucho. La primera semana van a ver poquitos. Y caros. Dos, tres semanas después. Van a ver que la gente ya los está rematando. Como ahorita están... Todo lo de Pandemon Face lo están rematando. Tampoco salieron cosas tan fuertes. Por ejemplo, el Retusk y el Ferrodata. Pues no fueron lo que esperábamos. Spad Trap se jugó un poquito. Pero también no es el super meta. O sea, no es Charizard. Y no le gana Charizard, pero bueno. Espero les haya gustado mucho. Les dejo en la descripción nuestras redes para que se pasen. No se los olvide de compartir. Dejar su like. Les agradezco muchísimo que nos acompañen. Pueden comentar qué mazos quieren. Qué quieren... Qué quieren que juguemos. Algún mazo que tengan. Comentarios, consejos. Todo eso. Les agradezco muchísimo. Voy a estar muy encantado de leerlos. Cuídense mucho. Nos vemos. Hasta luego. Adiós.